Acá vamos, todavía en este momento, en este momento. Miren, me falta una gota para llegar a este nivel. No quiero perder copas, ni siquiera quiero perder. No, me falta solo una gota para llegar por fin, por fin. Por fin vamos. Miren, cómate. Tú puedes hacerlo, tú puedes hacerlo. Los pasados muy simples y sencillos. Mira, hay un dragón maldito. No, pero acá no se ríen y me van a matar. No, no me van a matar. Me van a matar. ¿Qué decís? Me van a matar. Me van a... No. A ver. No, 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 no. No debería brillar el día. No. No. No, no, no. Me va a matar la bruja. No le queda nada, ninguno le ha ido a la bruja. No. Vamos, vamos, vamos. Mira cuánto está durando mi bruja. Bueno, ahora no. Ay, 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 no, no, no. Tengo que ganar, tengo que ganar, tengo que ganar. No. No. Caballero resiste. Caballero resiste. Vámonos, ustedes pueden. Ustedes pueden. Ustedes pueden. Dígame, ustedes pueden. Dígame tú, ustedes pueden. No, 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 no. Dígame tú. Vamos. Felicitaciones Voy a hacer mi cortecha Voy a hacer mi cortecha ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! sí no yo tengo la juventud sí y puedo mollar verme sí y puedo mollar verme sí, puedo mo puedo más puedo más puedo más ¿sí? ¿sí? ¿no? ¿cómo vas? Ah, era encima, yo quería que subí y me iban a ganar mucho ¿Cuánto? ¿En serio? ¿Subí una? Voy a seguir jugando Ok chicos, acá llegó el vídeo, mejor igual, pero chao chicos